Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente. ¿Qué les parece si en esta ocasión hacemos unas pupusas a mi estilo? Pues hagan de cuenta que lo van a hacer en la casa, yo lo voy a hacer en la lonchera porque yo necesito hacer bastantes para la venta. Y pues lo primero que van a hacer es dorar su carnita de puerco, escojan con gordito para que quede un chicharrón rico y delicioso. Lo ponen a dorar en un sartén con aceite que esté precocido porque después yo lo voy a poner a hervir. Yo lo voy a dorar claro en mi freidora pero ustedes lo van a hacer en un sartén, ok. Este es un video rapidito y rápido. Y pues miren voy a ponerle tomates, unos chiles verdes, cebolla y si tuviera bell pepper le pondría bell pepper, solo que no tengo en este momento, así es que vamos a cocer. Lo voy a dejar cociendo hasta que casi, casi se deshaga o deshebre la carne. Listo. Miren ya está casi deshecha la carnita, el chicharrón, así es que ustedes lo pueden hacer en su licuadora. Yo lo voy a procesar en esta ninja que me regalaron hace mucho tiempo y ya está viejita y la verdad le he dado mucho uso, pero todavía me sirve muy bien. Así es que muelo todo mi chicharroncito, miren aquí está, huele delicioso la verdad. Y solamente le puse sal a el chicharrón ya que ya lo había sazonado. Y pues lo sigo moliendo. Igual pueden hacer sus pupusas de frijol con queso, no necesariamente tiene que llevar carne. Aquí está mi chichalón. Yo hago el chicharrón porque la verdad ya ven que uno es de payasito y no me gusta el que ya venden hecho porque viene mucha grasa y al momento de echar mis pupusas se sale por todos lados y no me gusta. Y bueno pues vamos a amasar. Esta es maseca, solamente va a ser maseca y agua. Es todo lo que le pongo. Y bueno como pueden ver aquí ya está listo mi chicharrón. Me salió bastantito. Así es que voy a estar poniéndole mi queso mozzarella. Ustedes pueden solamente hacer una libra de chicharrón o de carnita. Y le van calculando. Ya saben que yo estoy haciendo bastante porque lo ocupo para la venta. Así es que vamos a mezclar bien esto. Y bueno como ustedes saben ya les he mencionado en otras ocasiones. Yo me ayudo con una tapadera de crema. Ustedes pueden buscar una tapadera de algo más o menos del tamaño que las quieran. Mi bolsa nueva por supuesto. Y aquí con mis guantes de tontín vamos a empezar a hacer las pupusas. Yo uso un poquito de mantequilla en las manos por eso es que se ve grasa. Porque si no me pongo mantequilla la masa se pega en los guantes y no me gusta. Así es que a darle porque el tiempo corre y los clientes van llegando. Y luego pues ya no me dejan grabar. Y luego... Tieneslo. Y luego... Y bueno ahorita solo les estoy mostrando estas Como van quedando Pero pues tengo que llenar el comal Así es que a darle Y miren ahí vamos, ahí vamos Estas ya están cociditas, miren Se ven y saben deliciosas Y pues como no, hoy voy a pecar con una pupusa Pues yo las voy poniendo en esta charola Y las meto al horno, miren Ya son las 5 de la mañana Y ya tengo que llevar comida suficiente Para empezar a vender Ya no les alcancé a grabar el repollo Como lo hago Pero aquí abajo les voy a dejar los ingredientes Que es muy fácil Solamente lleva repollo Zanahoria, cebolla Vinagre, sal Y este verde como se llama Orégano Eso es todo lo que lleva Bueno Como yo lo hago Ok Y también las pupusas llevan una salsita de tomate Pero la verdad Yo no la hago Así es que ahí si me va a tener que tocar Que hacer una para enseñarles Miren está delicioso Y pues bueno Ya casi se acabó la hora de hacer pupusas Porque como van saliendo Se van vendiendo Gracias a Dios Y pues les quiero mostrar Como sirvo yo las pupusas Y pues miren Voy a partir una Vamos a darle De crán Solamente quiero enseñarles Cómo las voy a servir Recuerden que son pupusas A mi estilo Ya que las personas Que hacen las originales Me parece que no las sirven Con frijoles Pero yo en todos los años De cocinera Yo los sirvo así Frijoles y curtido Que citen los frijoles Y listo Espero que les sirva este video Espero que les haya gustado Y si tienen alguna duda Déjenmela en comentarios Y yo les voy a responder Pues voy a desayunar O almorzar Miren que deliciosa Yomi Gracias por estar aquí No se olvide suscribirse Compartir Y darme like Y bueno Que tal Con salsita Y crema Nos vemos en el próximo video Bye